Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, pues hoy nos vamos a una tienda de segunda mano, vamos a ver qué ropita de marca nos encontramos y también para ver algunos artículos que nos encontremos ahí electrodomésticos o lo que sea que esté en la tienda como muebles, pues espérate que es hasta el final del video y recordarte que si quieres ver más videos de tiendas de segunda mano o tiendas regulares o tal vez un haul de ropa, pues aquí en una parte de arriba del video donde dice video deslizar hasta mero abajo y te llevará a ver el video que más te guste, también recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales como instagram, tiktok y también pues aquí la plataforma que es de youtube y sin más nada que decir, pues vámonos de shopping Entrando a la tienda de segunda lo primero que encontré fue este balón de la NFL por 10 dólares con 49 etiqueta verde, se me hizo súper padre porque pues a lo mejor es de colección y pues algunos de las personas que les gusta venir a las tiendas de segunda pueden encontrar aquí cosas que les gustan coleccionar o ya sean también para vender, también me llamó muchísimo encontrar este set por un precio 9.99 yo pienso que es como para poner este lo que es este el aceitito ese que huele riquísimo, una pieza que me llamó muchísimo la atención fue esta por 4.49 etiqueta azul y pues se me hizo súper rara ya que pues no le encontré la forma Por acá les voy a mostrar que tienen muchísimas decoraciones de esas antiguas, esta está por 4.49 también estas son de colección pero pues le falta una patita lo que es a esta monita y este quiero mostrarles que tienen muchísimo todo este tipo de como de colección Ya saben que mucha gente coleccionaba antes todas estas figuritas y pues algunas tienen precios baratísimos, esta está por 3.49 las ponían en las recámaras pero pues si quieres ahorrar un poquito de dinero ve esta alcancía está mega gigante por 10 dólares con 49 etiqueta azul Pues también te puedes llevar una en este tamaño o si ya quieres ahorrar muchísimo menos dinero pues esta está por 4.49 etiqueta azul y pues puedes ahorrar en una grande o puedes ahorrar también en una chica Esta está por un precio de 7.49 también me encantó para decoración y pues ya saben que este es un diseño como tipo hindú así que mucha gente le gusta tener de estas en su casa para traer la buena suerte y fortuna También encontré este por 9 dólares con 49 pensé que era una como figura de cerámica pero no era una lámpara tenía lo que es la parte de adentro la extensión y por aquí le saldría la luz al conectarla También encontré muchísimo estas decoraciones de ángeles por un precio de 7.49 ya saben que antes se utilizaba mucho la decoración de ángeles en las casas Recuerdo que una de mis tías tenía este tipo de decoración y pues aquí encontré también un alajero por un precio de 7 dólares con 49 etiqueta verde Se me hizo súper lindo ya que tenía este era todo como de vidrio pero pues también tenía esta decoración que era como de fierro Pero pues vean estos platitos están divinos son 2 por 7.49 los puedes poner en alguna decoración de tu casa Yo he visto que muchas personas decoran sus casas con este tipo de platitos y pues nada más los usan los compran y los usan de decoración También quiero mencionarte que hay muchísimos cuadros desde 3.99 etiqueta verde así que puedes encontrar y colocarlos en tu casa Llevarte un cuadrito bellísimo lo que es para tu decoración yo encontré también este por un precio de 7 dólares con 49 Y pues estas tiendas me encantan porque pues son tiendas de segunda mano que a veces tienen precios increíbles Y pues así te puedes ahorrar algún dinerito si te gusta decorar como tipo farm pues déjame enseñarte este cuadrito que estaba en esta parte Pero estaba demasiado pesado así que les debo el precio no lo podía sacar Pero por otra parte encontré estos espejos para decoración por un precio de 9.99 Etiqueta azul hay muchas cosas que si valen la pena comprarlas hay otras que pues los precios están exageradamente caros Yo se los digo para que se den una idea más o menos de lo que se van a encontrar en las tiendas de segunda Esta canacita está por un precio de 5.49 y esta otra está por un precio de 3 dólares con 49 pues pienso que son precios accesibles Me encanta mostrarles de todos así que les voy a mostrar bases para colocar este flores Esta está por 4.49 etiqueta morada le colocas unas florecitas aquí encima o tal vez le conozca algunas hojitas yo no sé Pero pues te quedaría perfecto para decoración también hay muchas decoraciones en este estilo pero vean el precio 7 dólares con 49 En serio que por unas florecitas así pues si se me hace algo caro lo que es estas flores Porque pues las puedes conseguir un poquito más baratas Estas sí que me encantó por 14.99 son como un tipo de lamparitas y pues me encanta la decoración Porque si se fijan vale la pena tener unas de estas para decoración en tu casa ya que pues están padrísimas Te voy a mostrar que también tienen muchísimos vasos y muchísimas decoraciones Así que por aquí les voy a mostrar unos vasitos que me encontré No sé si llegaron a ver esta serie que se llama Pound Star que está en Las Vegas Y pues ellos son 4 historiadores y que también venden cosas en un pawn shop Que un pawn shop vendría siendo una tienda de las que vas y empeñas y pues ahí la gente también compra Y pues la tienda está en Las Vegas También algo que les quiero mencionar rápidamente es que pues encontré todos estos platitos Que también se me antojan como para ponerlos de decoración Ya saben les puedes dar una buena lavada y desinfectada Y pues nada más utilizarlos para decoración de tu mesa Estos los utilizan mucho como las personas pues que son de riquillas o que tienen algún tipo de dinero No sé y pues pero cada quien pues puede decorar a su estilo y a su gusto Por acá encontré también la jarrita pero pues vean viene todo el set completo Y pues creo que está por un precio accesible Esta sí que me llamó la atención pero no sé qué es Le busqué por todos lados este que era se abre también de este lado Así que si alguien sabe lo que viene siendo esta pieza Pues me lo dejas saber en una parte de abajo en los comentarios No sé si sea como para guardar cuchillos O no sé la verdad no tengo idea para que sea esta cajita misteriosa Por acá tenemos otra por $7.49 También súper linda con una etiqueta verde Así que pues esta cajita también está hermosa Se ve también misteriosa Así que pues hay que tener cuidado con las cositas que nos llevamos también a casa Por acá les voy a mostrar que tienen también algunas blusitas desde $11.29 Esta está completamente nueva pero ya ven les menciono siempre que pues a veces tienen precios exageradamente caros Y pues ya saben por acá también tenemos otro por $4.49 Ya este vendría siendo un precio más accesible de pagar por una blusita Y pues la blusita también está muy bonita ya que es un crop top Les voy a mostrar algunas piezas más que me encontré el día de hoy Así que quédate conmigo hasta el final $5.49 también se me hace un precio accesible Ya que tiene etiqueta verde Y pues este hay que seguir viendo más para darnos una idea De cómo ahorrarte también dinerito aquí en las tiendas de segunda mano La tienda está llenísima Así que yo ya llevo dos cuadritos aquí que están bellísimos Espero y se queden conmigo hasta el final del video Para mostrarles todo lo que está aquí en la tienda Voy a mostrarles algunas blusitas Esta está por $4.49 Vale la pena también llevársela Está en buenas condiciones Y pues vean lo que es el cuello Tiene como lo que es un collarcito Así que pues la blusita vale la pena los $4 Por aquí tenemos una por $7.49 de la tienda de Shein A veces sí se me hace exageradamente Porque traen muchísima ropa de Shein Y pues aquí la revenden Así que hay que checar también muy bien las piezas que te lleves a casa Y checar si vale la pena llevártela Esta está por $4.49 Es muy buena marca Es de la marca Abercrombie Es como un tipo crop top Está en buenas condiciones Así que pues esta sí vale la pena llevártela por $4 Por acá les voy a mostrar esta por $5.49 Hoy sí me sorprendí Porque había muchísimas blusitas Esta es... Acuérdense que yo ya les hice un haul Y tengo una blusita que acabo de agarrar en Burlington igual Y pues el precio son $47 Me encanta Y es de la marca Juicy Por acá les voy a mostrar otra blusita también Pero este... Vean esta marca no la reconozco Está por $5.99 La blusita también está en buenas condiciones Así que como siempre les menciono Chequen bien la ropa Que no esté rota Que valga la pena llevarte la pieza Esa está por $7.49 Y pues sí se me hace súper linda Pero pues la blusita pesa bastante Así que pues este también vale la pena los $7 Porque pues se ve que está completamente buena Por acá les voy a mostrar otra por $5.99 En talla S También está lindísima Así que pues me encantó el estampado de flores que tiene También es un tipo crop top Así que pues está bellísima Y me encanta que tiene dos listoncitos en la parte de enfrente Esta está por $8.79 De la marca Anklein Esta también está en buen estado Y en buenas condiciones Pero pues la verdad siempre les menciono Que chequen la ropa Para ver lo que se van a llevar Y lo que van a gastar en la tienda Esta está también bellísima Es en color azul Y pues vean Este sí le traté de buscar el precio también por todos lados Pero pues no lo tenía Pienso que anda como en $7 también Les voy a mostrar otra por $8.79 Que me encantó Esta sí que me encantó Porque está bellísima Creo que es de una marca Pero no recuerdo muy bien qué marca es Así que pues está bellísima Y es en color anaranjado Y pues también les voy a mostrar esta Por $8.79 De la marca New Day Esta es de la marca de Target A mí me encanta la tienda de Target Porque si sabes buscar precios Créanme que tengo muchísimos videos Y se van a ahorrar bastante dinero en la tienda Por acá les voy a mostrar algunos crop tops Que también vi aquí en la tienda Por un precio de $6.99 La verdad es lo que les digo Que a veces esta blusita sí está muy gastada Y pues no vale la pena comprártela por $8.99 Mejor te la comprarías nueva Y pues vamos a ver otro crop top Que también está lindísimo De la tienda Forever No, Route 21 Perdón Y pues vean O sea, está buenísima Esta sí está en buenas condiciones Y pues el precio Son un precio de $5.49 Que pues sí, también vale la pena Que te la lleves a casita Por un precio de $9.79 Etiqueta azul de la marca Michael Kors Encontré esta que también está En buenísimas condiciones Vale la pena llevársela Y pues el precio no se me hace tan caro Y pues les voy a mostrar también este Por un precio de $5.99 Etiqueta verde Que también está lindísima Me encanta como para ponértela Con un jeans blanco Y esta está bellísima Y pues también vale la pena Llevártela por el precio Voy a mostrarles un poquito de zapatos Así que quédense conmigo Porque encontré muchísimos zapatos de marca Bueno, no muchísimos Pero encontré algunas piezas Que les quiero mostrar Así que vean También tienen muchos zapatitos de niño La primera bolsa Que también les quiero mostrar Es esta por $14.99 De la marca DKNY Se me hizo súper linda Estaba un poquito gastada Pero pues para darle un segundo uso Está perfecta Ya que es en animal print Y ya sabemos que aquí Amamos el animal print Por acá les voy a mostrar otra Que también me llamó muchísimo la atención La puesta hacer crossbody Esta está en buenísimas condiciones Y es de esta marca Súper comercial Y vean el precio $7.99 Así que pues vamos a ver Si le podemos dar un segundo uso También a esta bolsita Por acá encontré Una por $4.99 Una cartera de la marca BCBG Aquí puedes guardar tus tarjetas Tu dinerito Es en color gris Brilla bastante Y pues se ve que es una buena bolsita Y está en buenas condiciones Por acá te voy a mostrar Una de la tienda Justice Para los niños Por un precio de $2.99 La verdad sí me sorprendió la tienda Porque puso precios accesibles Para la gente Y pues esta está bellísima Es en transparencias Y para una niña como de 10 años Está perfecta Por acá te voy a mostrar esta De la marca de Victoria's Secret Por $7.99 No sabía que Victoria's Secret Tenía bolsitas Como en tipo de víbora La verdad me sorprendí Vale la pena llevarse esta bolsita Porque también está en buenas condiciones Por acá te voy a mostrar Un Dupis Que viene siendo un clon De la marca Chanel Esta está en buenas condiciones Nada más que pues Tienes que darle una buena limpiada Parece como de esos clones De la tipo de Chanel Tiene un precio de $7.99 Etiqueta verde Y te voy a mostrar una Que es Vintage De la marca Coach Que me llamó la atención $19.99 Etiqueta azul Está preciosa Esta la tuve que venir a buscar De este lado Está también en buenas condiciones Solo necesita que le des Una buena lavadita Y listo Va a quedar perfecta Para volverse a reusar Más tenis Así que les voy a mostrar Estos de la marca De Michael Kors Aquí en la tienda Por $14.99 Están súper lindos Estos están en buenas condiciones Vean nomás les dieron Dos, tres pisadas Y fueron y los dejaron ahí Pero si les das Una buena limpiada A la suela Y los lavas por dentro Van a quedar perfectos Te voy a mostrar Estos que son Como unas chanclitas En plataforma Me encanta también Y pues vean El precio El precio Es un precio de $7.49 En Animal Print Se ven lindísimas Se ven cómodas Y pues se ven En buenas condiciones De la marca De Sam Edelman Quedé sorprendida Porque encontré Estos por $19.99 Si se me hizo Que el precio Estuviera como alto Porque pues yo Me las hubiera llevado Porque me encantan Los tacones Pero pues la verdad O sea $19 dólares No pues mejor Vas a ir Los compras nuevos Así que pues yo Les doy opciones Y algunos tips Para que se ahorren También dinero Aquí en las tiendas De segunda mano Por acá te voy a mostrar Unos de la marca De Fashion Nova Vamos a checar El precio A ver qué tal Estos están Un precio de $8.49 A lo mejor Si valen la pena Porque pues Fashion Nova Si da los zapatos Un poquito caros Porque pues son De buena calidad También los zapatos En Fashion Nova Y pues que creen Encontré Unos de la tienda De Ferragamo Por $8.49 La verdad Son hechos en Italia Nada más que son Como tipo vintage La verdad A mí este tipo De zapato No me gusta Pero pues hay gente Que sí los utiliza Pero imagínense En encontrarse Estos Ferragamo Por $8.49 Es un súper precio Y pues la verdad Vale la pena Llevárselos a casa De la marca De Gianni Vini Encontré estos Por $13.99 Etiqueta verde Están también En buenas condiciones Como que nada más Le dieron una pisada Y listo Estos zapatitos Andan como en unos $2.80 Y algo de dólares Y pues los puedes encontrar En las tiendas De Macy O Dealers A veces sí están Como en $200 Pero depende Del estilo Del zapato Y pues por acá Unos por $17.99 De la marca De J-Lo Así que yo no sabía Que J-Lo También tiene su Marca de tenis Así que pues Estos están lindísimos Se ven un poquito Sucios Pero pues ya sabes Les puedes dar una limpiada Y quedan como nuevos De la marca Didas Encontré estos Por $14.99 Que también vale la pena Llevárselos Una buena limpiada Y quedan listísimos Para volverse A usar Estos sí que valen la pena Se llevan un $20.20 Porque pues están En buenas condiciones El día de hoy También encontré Muchos zapatos De la marca De Michael Kors Y pues estos son Un 8M Están padrísimos También es un color Como tipo vino Pero pues vamos Vamos a checar El precio Un precio De $39.99 Ven que es lo que les digo A veces ponen precios Exageradamente Que mucha gente Sí se los lleva Pero pues los que ya sabemos Que andamos aquí en las tiendas Ya sabemos Qué onda con los precios Estos están por $8.49 También son de la marca De Sam Edelman Vale la pena Llevárselos Porque por $8 Están lindísimos Están en perfectas condiciones Y son de buena marca No olvides pasar Por el área De los trajes de baño Porque ya pusieron Todo lo de verano Y pues vean Este está por $9.99 Es un trajecito de baño Pero pues también Como les menciono Te lo puedes comprar También nuevo Por el mismo precio Por acá te voy a mostrar Otro que también Está lindísimo Este también es Un enterizo Y está por un precio De $3.99 Este sí vale la pena Llevártelo Porque pues por $3.99 Te estás ahorrando Bastante dinero Este otro también Está por $3.99 Y pues es en estos Colorcitos verdes Les quiero recordar Que rápidamente Que pueden pasar Por el área de joyería Tienen relojes Desde $5.99 Y pues con suerte Te lleves algún reloj De marca Aquí por aquí Ve uno de la marca Guess Por un precio De $5.99 No es mi estilo Por eso no me lo llevé Pero vean Estos están preciosos Así que pues por este precio Te puedes ahorrar Bastante dinero Algunos están bellísimos También quiero mostrarles Estes Que también tienen Muchísimas pulseras Como en este estilo Por un precio De $3.99 Hay algunas Que sí están bonitas En color plateado Y pues vean Esta está por un precio De $2.99 Tienen muchísimas También Que ya vienen Todas juntas Por un precio De $1.99 Así que pues En accesorios 10 de 10 Porque la verdad Te puedes ahorrar Bastante dinero También en collares Ya que tienen Muchísima joyería Y pues puedes Checar Es esta por $2.49 Todo tiene etiqueta azul Así que pues Te vas a ahorrar Bastante dinerito En accesorios Para ti Y pues muchas gracias A todos los que se quedaron Hasta el final del video Yo solo les doy Algunos tips Para que se ahorren Rendidero Aquí en las tiendas De segunda mano Así que muchas gracias A todos No olvides suscribirte Dejar un like Compartir Y nos vemos En la próxima Bye Chau